Las fotos de las vacaciones de Naya Wada con su novio en punta de este Naya Wada, 24, quiso arrancar el año junto a su nuevo novio, de quien no quiere dar datos, pero a quien le declara su amor a través de su cuenta de Instagram. Sin arrobarlo, claro, la pareja viajó a punta del este y allí fueron retratados compartiendo una tarde de playa y amor. Las fotos exclusivas de Ciudad la muestran junto a su pareja sobre quien juega al misterio con la prensa y no quiere dar ni el nombre de pila charlando en las reposeras, super cómplices. Mi compañero, mi amor, me cambiaste la vida, sos todo lo que necesito y la mejor persona que conozco, escribió Naya en uno de sus posteos, enamoradísima del muchacho. Soy la persona más feliz del mundo porque encontré el amor de mi vida, dijo en otra de sus publicaciones, poniendo al descubierto todos sus sentimientos por el muchacho que la conquistó. Foto, que viva el amor, mira las fotos de Naya Guada y su novio en punta del este. Naya Guada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. Foto, Matías Osto, G.M. Presna y Aguada, enamorada de su novio en las playas de punta del este. ¡Gracias!